Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos, Michel? Bien, bien, estamos bien. ¿Cómo va el fuelle? El fuelle va, vamos, sopla esto en tres días más que en dos. ¿Qué te iba a decir? Que es la primera vez que vienes por aquí, ¿no? Sí, a Monzón sí. A Monzón concretamente sí. A esta zona ya había venido alguna vez, pero a Monzón es la primera vez que vengo. ¿Y nos dices de dónde vienes? Soy de Fustiñana, de Navarra. Un poquito lejos, ¿no? Bueno, un poco lejos, un paseo. Un paseo. Un paseo. Explícanos, ¿cómo te dio a ti, como se dice vulgarmente, la venada de...? Bueno, la venada, bueno, a mí me enseñó el oficio un amigo de mi padre porque no quería estudiar y me dijo mi padre que había que aprender un oficio, ¿no? Y me metí en la herrería un poco ya vocacional, de crío me había gustado mucho lo que era el tema de las espadas, el tema de hacer cosas con metal, ¿no? Que veo que son unos materiales eternos y se me presentó la oportunidad de aprender el oficio de herrero. ¿Y qué te iba a decir? ¿Vienes o vives de esto o tienes tu propia herrería y fabricas...? Tengo una herrería en Fustiñana y trabajo, hombre, si vivo, no sé si vivo o mal vivo, ¿no? En estos tiempos... En esta situación... Pero la verdad que sí, bueno, vamos tirando para adelante y trabajando, haciendo, trabajando, pues es lo que te gusta, que hoy por hoy pienso que es una suerte. Además, de verdad, los oficios dicen que se van perdiendo. Gracias a gente como tú, pues podemos ver todavía cómo se trabajaba el hierro antiguamente. Me imagino que serán los pequeños, ¿no? Los que más estén interesados cuando te ven a ti el cómo funciona esto, o también los mayores. De todo. Yo pienso que es un espectáculo para todos los públicos, porque tanto los niños por desconocimiento, porque no lo han visto, y los mayores porque lo han dejado de ver. Porque en todos los pueblos había herreros, estaban las fraguas, los abuelos, pues eso, allí, bueno... Antes era normal y corriente ver un herrero y ahora, lamentablemente, esos oficios antiguos, pues se dejan de estar y de existir. Michel, te dejo con lo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí está. Nos lo comentó Maris Amur, que él había ayudado a montar esta feria Tradiciones. Y él, o Tradiciones, él no es ni más ni menos que Isidro Peirón. Buenos días, Isidro. Hola, buenos días a todos. Una edición más de Tradiciones, ¿no? Sí, otro año más. Volvemos a colaborar en la feria de Tradiciones. Como veis, si habéis dado una vuelta ya, veréis que hay diferentes oficios antiguos, hay piezas de cerámica, de forja, joyería en plata, hay alimentación artesanal. Tenéis desde salazones de Albalate del Arzobispo, que es la salazonera aragonesa, hasta pastas de mazaleón de Teruel. Bien, ¿y cuesta mucho organizar esto, Isidro? Bueno, hombre, cuesta mucho y cada día más, porque en las ferias cada día hay menos presupuesto, la crisis se nota en todos los sectores, va muy ajustado y cada día tienes que hacer un esfuerzo. Y si lo montamos es gracias a los compañeros que vienen y les dicen, oye chicos, feria en Monzón, venir, colaborar y venir. Es algo que no tenemos que dejar perder. Y nosotros tampoco queremos dejar de ver, porque estamos viendo cosas que habitualmente no se ven. Isidro, ¿tú qué aportas tú a esta feria? ¿Qué trabajo haces? A ver, yo soy alfarero, tenemos carta de artesano desde hace 16 años y hacemos piezas de torno hechas a mano y pintadas a mano. Es cerámica tradicional y después hacemos joyería en plata, que son piezas también hechas totalmente de forma manual y es joyería artística. ¿La gente entiende y valora vuestro trabajo? A ver, entienden y valoran el trabajo. Lo que pasa es que son piezas hechas a mano, no son piezas seriadas. Entonces tienen un precio a lo mejor mayor que una pieza que esté hecha en serie. Lo aprecian, lo valoran, lo que pasa cada día, pues bueno, debido al momento que tenemos, pues se nota la crisis. O sea, la estamos todos. Estamos hablando, perdón Isidro, de que son piezas únicas. Son piezas únicas, sí. ¿Algo que podremos ver también el año que viene? Porque esto no podemos dejarlo perder, ¿no? A ver, no podemos dejarlo perder. La intención es potenciar una feria. En lugar de que haya varias ferias al año, la intención y el trabajo lo vamos a enfocar en hacer una feria importante, que haya un apoyo desde todos los sectores, pues ayuntamiento, comercio, implicar a toda la gente de Monzón y los sectores y potenciar. O sea, no que sea esta feria que sea un día y que sea pequeña, sino intentar hacer una feria grande y potenciarla. Y pues ojalá se cumplan tus deseos. Muy bien, venga, muchas gracias. Y ese día plenado, tan grande ese enfizo, que para arrancarlos ese reno eito, pa' poder puyarlo en un esturraz, en el pompidión ir de vecinal. Y en la serradero, pa' cortarlo en tablas, trachinar un pile toda una semana. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Ramón. ¿Y qué está haciendo? Pues estamos desbastando las cucharas de madera. O sea, estas cucharas las ha hecho usted manualmente. Sí, 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 sí. Esto es el desbastado. Dale la forma. Luego viene la finalas, como están ahí en la mesa. ¿Y qué iba a decir? Para un momentito, para un momentito. ¿Cuánto nos cuesta hacer, bueno, a mí no, a usted, ¿cuánto le cuesta hacer una cuchara? Uy, esta cuchara, como está, después me paso toda una mañana para hacerla. ¿Todo? La cuchara perfecta, como están estas, claro. ¿Cuántos pasos hay que hacer para llegar a eso? Pues fíjese, primero hay que cortar la madera. ¿Qué madera es? ¿De dónde la saca? De boj, madera de boj. ¿Es la mejor, no, para esto? La mejor, sí. Es la única madera que la echas en el agua y no flota. Vale. Porque no lleva puro, claro. Y es la que dura, no absorbe y dura mucho. Es lo que nos interesa a nosotros para los caldos, potajes y demás, ¿no? Madera que no chupe, que no absorba. Sí, no absorba, sí, sí. Bueno, ¿y después de eso qué hacemos? Después de esto que hago, pues después tengo un banco y allí las termino. Las afino como tengo las de la mesa. Pero claro, pues aquí si te vas a traer el banco necesitas... Por supuesto, no se puede. Pero con esto yo creo que la gente se está haciendo una idea de cómo empieza, cómo nace una cuchara, un tenedor. ¿Qué hace usted con la madera, aparte de lo que estamos viendo? ¿Qué es lo más complicado que hay que hacer o qué es lo más inusual que ha hecho usted? Pues esto todo es muy laborioso y muy complicado. Porque esto, para hacer esto, ninguno se puede ganar la vida con eso. A mí no me salen más de 500 pesetas la hora. Esto lo puede hacer un jubilado o un pastor, pero ninguno para... Que tiene mucho tiempo muerto, ¿no? Pues eso, que tiene mucho tiempo para hacerlo. ¿Que la gente qué opina de lo que hace? ¿Le vende usted o simplemente es curiosidad? Me gusta mucho. Es que yo esto lo hacía de hobby y no vendía. No vendía porque no te quita. Regalaba mucho y no vendía porque no te soluciona nada. Pero ha sido por las exposiciones y han empezado. Pues oiga, es que la gente si lo ve y dice que no vende, pues tendrá que vender. Claro que sí. Y vendes pero sin ningún interés de nada. Por sacarse el género de encima y por sacarse también alguna partida para comprar la madera. Esto te gusta, te gusta hacerlo. Porque esto, pues ya hace lo menos 30 años, que cuando empecé yo, ya había empezado antes. Pero hacía una exposición en Huesca en la Delegación de Cultura. Y llevé yo las cucharas para allí, me dijeron que si las quería llevar y yo le puse al hijo en una bolsa y digo, toma, llévalas. A los cinco o seis días me llaman de allí, de la Delegación de Cultura, un grande salón, que venía a recoger el segundo premio. Toma. Y yo allí, así que llego allí y veo aquellas figuras, aquellas tallas tan preciosas, aquellos cuadros tallados de tanto valor y las cucharas allí en una mesica. Digo, esto me lo han dado a mí de cachondeo, porque... Pero tiene su valor y tiene... Dice, no, no. Dice, eso que ha hecho usted lo ha hecho de cabeza y esos que han hecho esos cuadros han estudiado para eso y los tienen que saber hacer. Pues Ramón, lo que yo le digo, que de verdad, que no deje nunca usted de hacerlo, que es muy bonito y la verdad, que tampoco deje de venir a este feria para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que hace, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Gracias a usted, Ramón. Con hincha madera se fizo un órgano, se apañó, lo coro, dailesia y os bancos, doce pas de tablas les nivan sobrao, cambió una cubierta también dotellao. Está allí la historia que aquí nos remata, os hago un contínaco, las fostaracas. Si tú quieres, moceta, brebar buenos nabos, en el mundo se encria, grandes como mayos, también los boliches, cosas de gustar, por muy toquen comas, notas de faltar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!